Una pregunta a la banda que nos censura y se encarga de limitarnos Que muy machines cabrones Que muchos huevos, que muy machines Que es un dinero Que es muy machino, muy machino, maricanera, vaya putino Que es muy machino, muy machino, maricanera, vaya putino Que es muy machino, muy machino, muy machino, muy machino, muy machino Que es muy machino, muy machino, muy machino, puto, puto, puto El que no ve que no reclame, puto, que no dejes de tu madre Puto, el güey, que no conforme, puto, que pegue a lo de mi poder Puto, que no quita la papa, puto, que no hace lo que quiera Puto, puto, la fe, puto, se muere Vamos al matón, a salir al maricón ¿Y qué quiere este hijo de puta? Es un show dedicado a Julieta y a Tercio Pegado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!